¡Sí! ¡LOS COJONES! ¡Io, io, 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 io! ¿A mí viste esa guma de pi? ¡Llego ahí, man! ¡Se ha puesto algo! ¡Me puede fallar todo, tío! ¡Que está usando Hats! ¡De qué me está riendo! ¡Sopla pollas! ¡Sopla pollas! ¡Sopla pollas! ¡Sopla pollas! ¡Bueno, tío! ¡Te acabas de lucir, hermano! ¡Nos necesitan pagarme más por esto! ¡Ya! ¡Aquí se va a llenar! ¡Vamos! 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 ¡Aquí se trata! Parece el típico Dweller Me cae muy mal, tío Pero bueno Si no, no nos estábamos jugando 100 de héroe, ¿no? Ya no le puedo boxear sin el 3 Ok, se te ha quedado ¿Qué tal es solo en Conkerz? A ver, se puede jugar y tener muy buena presión en la dúo y tal Pero es una basura Quitando eso O sea, tienes que jugar a round de la soul for sure Pero aún así yo creo que pierdes la partida A no ser que lleves un carry de medio, un cherno o alguna mierda así Yo creo que no ganas Nunca No me está gustando nada de este matchup Sobre todo porque yo la viste primero A ver, ¿dónde es? Pasará que es una asociación de YouTube de Premium ¿Me puedes suscribir a tu canal igual? Eh, sí, claro YouTube de Premium es para quitarte anuncios y ya, ¿no? Supongo que es igual que el turbo de Twitch, ¿no? ¡Mierda! La última la yogea Sí ¡Los cojones! ¡Los cojones, hermano! ¡Los cojones, chaval! ¡Los cojones! Llevan mierda o estás viendo el streaming En cualquiera de los casos ¡Das pena, picha! ¡Pena! ¡Das pena, guillo! ¡Pulo anónimo con ese puto nombre! Penoso, guillo Es penoso, tío Es penoso Lo que hace la gente para la fotito de Twitter Un nado Vas a dejar a un nota A 8 de vida Y te vas a esperar Que el pavo No va a qué Es cuando le estás invadiendo el blue ¡Mi polla en vinagre, guillo! Así te lo digo Pues nada A ganar con doble mérito Porque la gente Se caga encima, tío Que sois unos putos fracasados Tío Se ha hecho unos fraudes, hermano Es increíble Lo lleno de fraudes Que está en might, ¿eh? ¡Joder, tío! ¿Qué haces? Estoy indignadísimo Te lo juro Estoy indignadísimo, tío En fin Toxic de segundo ¡Joder! Pues nada Me la tendré que hacer después de líneas Un puto fraude, guillo Lo que yo te diga Lo que yo te diga, guillo Un puto fraude Un nota con esa game sense No te falla Veinte Veinte cluches Ulti con la Freya Ya te lo digo yo ¡Qué bonito lo hago, tío! ¡Qué precioso, hermano! Es que Este Hércules Hay que embarcarlo En un muncel o algo, hermano Ya te lo digo yo Tenía war, sí En mi huevo de lecho Tenía war Te jode Ahora estoy rabioso, tío Ahora tengo más gana de ganarle Espero que no me pueda lanciar Nada, ahí puede saltar ahí Y ya está, ¿sabes? Saltar y Y tirarme el 3 Pero vamos Que es que Es de coña Es de coña Tío, bicha, tú tienes mucha cara ya, hermano Tú tienes mucha cara, tío Tienes mucha cara, tío Todos los mejores passings Siempre ¿No te parece sospechoso, tío? Tío, es que esto ya es de coña, tío ¿Cómo es fallecer uno, tío? ¿Y por qué me sigue tageteando? ¿Por qué me sigue tageteando? ¡Vamos a cargar! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Io! 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 ¿Habéis visto esa guma de spree? ¿Se ha tirado la shard? ¿Y con la mierda esa ha llegado así de rápido? ¿O qué cojones acabo de ver? El borde de spree no va a ser. Me rompВО, mi limpio. Me sorprendió yo. Me descojono vivo De ti y de la pobre de tu madre Patético Patético Lo tuyo es patético Ha visto que me estoy Follando su culo Y se ha puesto el pack entero No le ha faltado nada Enterito se ha puesto el pack Enterito Con dos cojones Y este pavo me va a privar De llevarme 100 de elo Y luego que no subo Y luego que porque no subo No te jodes Si el rayo McQueen Es que hay que joderse Te lo prometo Hay que joderse Repetición no si no puedo Si por alguna razón Que no entiendo No puedo No puedo chequear Replays Tengo que usar hacks entero Porque Julio me está viendo el culo No da nada de repente Y luego justo 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 O da todo Se mueve súper rápido Para atrás No sé qué Que sí Que sí Que sí Con todo el puto nombre Este que me llevas Que sí No te preocupes No te preocupes De verdad No te estreses No te estreses Puta rata Tío Puta rata Tío De coña Creo que esto no sea un fatalis Porque entonces Cuando ya He perdido el game Se ha pillado una poti ya Pues sí Existir Es fatales ¿De qué te estás riendo, hermano? Que lleva Hatchel Smile ¿De qué te estás riendo, tío? Eres patético, tío ¿Qué te ha puesto el puto Waxhast hasta el minuto 6? Puto sinvergüenza, tío Ahí te explota el ordenador ¡Hijo de puta! Te he metado en tu puta madre también Y en tu abuela también Patético, tío ¡Hasta la próxima! Pero bueno, luego el permabaneado soy yo Esto que le mando a Hyred Uno cada puta semana Tienen aquí todos Patético que ello Voy de full daño y ya Total, es una Freya Siempre el paz incorrecto Siempre la decisión correcta Es increíble, Gui Qué jugadores más skillet, hermano ¿Por qué no estáis en la SPL, tío? ¿Por qué no tenéis cuatro mundiales? Vergonzoso, Guillo Vergonzoso De vergüenza ¿Dónde vas? ¿Por qué coño eres el Michael Schumacher, tío? ¿Me lo explicas? A ver si me lo explicas ¿Qué tienes? ¿Winger activa? Pregunto ¿Dónde cojones vas? ¿Qué pasa? Yo no tengo un human speed Yo no tengo 14% de un human speed No, no Yo no Yo no Él sí, él sí Yo no Yo no tengo un gran Yo no tengo un gran Y yo como se haya ganado Lo que me voy a reír No es ni medio normal, hermano No va a ser ni medio normal Como me dé tiempo a finiciar el titán No es ni medio normal Lo que me va a reír Das muchísima pena Pero mucha pena, tío Pero pena, 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 tío Pena, eh Mucha pena, tío Mucha pena Muchas gracias por tus 100 puntos Sopla pollas Un regalito, picha Para ti y para la zorra de tu madre Muchas gracias por los 100 puntos Música 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 Gracias por ver el video.